Y aquí yo tengo mi segundo setup, y aquí yo tengo donde yo pongo, o sea, este es mi segundo setup, donde yo hago muchas cosas en realidad, aquí es donde yo pongo las cosas, donde están mis ideas, lo borré y lo paso a otro lado, pero para que no vean, para no hacer spoiler, aquí yo tengo la compu, que por cierto está apagada, esta no es la compu que siempre uso, yo uso otra compu, pero ahora mismo no la tengo, O sea, no la voy a usar, como que no la voy a tener por una semana, así que no ve Roblox por una semana, pero bueno, no importa, así que aquí, ese es el teclado, que ya no funciona, así que está este, pero también se dañó, miren, aquí está el ratón, aquí está el micrófono, que nos lo acerca ahí, aquí tengo los cascos, que están ya conectados, y aquí tengo la batería para el móvil, miren, que guapo, y también tengo un segundo móvil, así que bueno, vamos a hacer esto, y bueno, este es mi setup, bueno, puedo ponernos mucho, vale gente, pues este es mi, mi setup, donde yo juego, grabo, este es mi laptop, pero, pues no me sirve, no puedo entrar ahí, solo puedo, poner el nombre de los videos, así, la tele con la que yo juego, bueno, donde veo mi videojuego, ok, juego en mi consola, X31, la más viejita de los dos, mi control, y, por supuesto, mi super silla, y, pues nada, grabo con, con mi teléfono, grabo con mi teléfono, porque no puedo, mi laptop, no puedo editarme con mi laptop, ok, y grabo con, con mi teléfono, un iPhone, en un iPhone, eso bueno, a lo mejor si tiene un poco de calidad, pero, cuando mejore, pues, pide comprar una más cosillas, y, pues nada, gracias.